Mi compromiso es con Leonidas Romero. Mi nombre es Erika Catril Aguayo, soy Presidenta de la Junta Vecinal Nº 18, Población Granfel. Mi nombre es Carola Sepúlveda Villalón, soy Presidenta de la Junta Vecino, Doña Graciela, y estamos con Leonidas Romero y también estamos invitando a todos nuestros vecinos a que apoyen a nuestro futuro alcalde. Yo estoy con Leonidas Romero. Hola, mi nombre es Scarlett Rodríguez y yo apoyo a Leonidas Romero. Los invito a todos a estar al lado de nuestro gran alcalde, Leonidas Romero. Hola, soy Jimena Sepúlveda, pertenezco a la Junta de Doña Graciela, estoy apoyando a Leonidas Romero. Estoy agradecida de Don Leonidas Romero porque él ha hecho hartas cosas por nosotros. ¡Viva un compromiso contigo! Mi nombre es Mari Parra, vivo en la población Doña Graciela y apoyo a Leonidas Romero. Mi nombre es Silvia Correa, pertenezco a la Comunal de Adultos Mayores. Y estamos con Leonidas Romero. Mi nombre es Ana Rosales Catalán, estoy con Leonidas Romero por el trabajo que le ha hecho, por la gestión desempeñada y por todas las mejores que han existido acá en nuestra comuna. ¡Mi compromiso contigo! Mi nombre es Guillermina y yo quiero invitarle a todos ustedes para reelegir al señor Leonidas Romero. Con el apoyo de ustedes, él saldrá como alcalde y seguiremos trabajando y teniendo las cosas que él nos ha prometido. Por eso apoyo a Leonidas Romero. Así que yo le doy mi voto a Don Leonidas Romero. Yo apoyo a Leonidas Romero. ¡Mi compromiso es contigo! Me llamo Lidia Carrasco, soy la presidenta comunal de los adultos mayores acá de Coronel. Y estoy con Don Leonidas Romero por un próximo periodo, porque lo ha hecho bien y tiene las manos limpias. Que Dios le ayude en su campaña para que esta próxima elección lo volvamos a tener como alcalde. Desearle toda la suerte del mundo en estas nuevas elecciones, porque sé que el 28 de octubre vamos a estar celebrando junto a él. ¡Fuerza, Romero, que tienes cuatro años más! ¡Vamos, Leonidas! Me llamo Hortensia Riffo y apoyo a Leonidas Romero. Yo le doy el apoyo a Don Leonidas. Estoy con Leonidas Romero por muchas razones, pero principalmente por su honestidad, el trabajo y la perseverancia que se ha demostrado en los logros de esta comuna. Hola, mi nombre es Lilian Cortés, soy la presidenta de la Junta Vecino de la Unidad 2 y apoyo a Don Leonidas Romero. ¡Mi compromiso es contigo! ¡Mi compromiso es contigo!